Me molesta con el IMAX porque nosotros no somos alfabetos, no sabemos leer, no sabemos escribir, nos cuesta mucho meterlos y uno pulsando la marca del 1311, marca de extensión 11 y nunca se da por atenderse. Yo fui a la oficina y hablé con la secretaria y le dije, mita, vea, ¿cómo se sacó? Vamos a sacar la cita porque yo estoy recién viva, hace cinco meses mi esposo se me murió, de la cual más que nada ahora necesito el alquiler de la casa, que ellos me han brindado todo el tiempo, porque yo no puedo trabajar de diabética, de pertencia, de gasto crónico en la columna, ahí ando yo todos los documentos que si los tengo que enseñar los presento con mucho gusto. De esta manera se expresó Elizabeth Rivera, vecina de Villalilla en Pérez Celedón, quien afirma que este nuevo sistema que lanzó el Instituto Mixto de Ayuda Social le perjudica pues nunca puede ingresar. Desde el pasado 4 de enero el IMAX lanzó en periodo de prueba una nueva plataforma telefónica para atender a las personas usuarias. Se habilitó la línea 1311, opción 11, y el número 800-000-IMAS, es decir, 800-000-4627, para que las personas puedan acceder a los servicios de la institución. La línea 1311 es gratuita desde teléfonos fijos y celulares Colby, siempre y cuando se acceda a la opción 11, ya que las otras opciones tienen costo. La línea 800 es gratuita desde cualquier teléfono. La línea está habilitada de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. En este momento 24 operadores reciben las llamadas y se incorporarán más en esta semana. Además se está valorando ampliar el horario de atención debido a la gran demanda, así como otras medidas. Esto es una línea que se habilitó, una línea, bueno en este momento dos líneas telefónicas, para que las familias puedan, sin venir a hacer fila, sin venir a asolearse, ni a mojarse, ni a tener problemas aquí en la fila, en la oficina y en ninguna de nuestras oficinas, poder sacar la cita desde su casa. Hay dos números habilitados, dos números de teléfono, uno que es el 1311 y se marca la opción 11 para accesar al sistema de citas, y la otra es 800-30-46-27, que es la segunda línea telefónica que tenemos habilitada. Según dijo la directora regional de Limas, en la zona sur, Sine Espinosa, las personas deben intentar acceder, pero si no lo logran pueden acercarse a la institución para solicitar ayuda. Por supuesto, es un mecanismo nuevo, hay gente que le cuesta usar la tecnología, hay gente que tiene teléfonos que son donde casi no hay señal y algunas otras inconvenientes, pero yo lo que le digo a la ciudadanía es que por favor no se detengan con la primera llamada, sino que sigan insistiendo y si tienen algún problema, pues también pueden venir personalmente a la oficina y consultar para ver cuál otro mecanismo le podemos ofrecer. Pero que traten de usar este mecanismo, traten desde su casa de llamar y obtener la cita y poder de esta manera mejorar esa atención que por años el Limas ha querido romper las filas. De acuerdo con el Limas, con ese sistema buscan brindar una mejor atención a la población, evitar que las personas madruguen y aguarden durante largas horas en las oficinas para ser atendidos.